Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal, este es otro capítulo más de Dino Prueba, cosas malas donde juego y lidera generalmente Soy ahora mismo con un Dragon King con unas aliadas del Magina, del Panda, del mismo Dragon King y el Ulti del Clover Compré el cover porque saben que no compran cover generalmente por aquí Es que sí, ahí está mi cover, miren lo bonito, es el último cover que me tocó La 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 la, está leyendo su libro, es un cover inteligente, irá a la escuela y la universidad de covers Se va a graduar, titulado en Cover Supremo Crips, déjate matar, por favor Crips, mátate, que mueras, que mueras he dicho Muerte a los Crips, muerte a los Crips, muerte a los Crips, muerte a los Crips, ya está, ahora sí Tengo un poder para daguear, estonear y lentear para que no se vaya, que así voy a hacerlo Ahí estás, ahí estás, ahí estás Toma Eso, oro para mí Eso, carajo, tómalo, tómalo, carajo No me alcanza para hacer dos, dos, una dagueada y ya está Guata, pa, voy a tener que sacar algo de mana, sí o sí Yo soy tu Cavi, mortal A ver, ¿dónde estamos, amigos míos? Amigos míos, ¿por qué? Besar en mí está y quiere gantearlos a todos Tengo dos Tengo, 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 tengo Tengo, lo 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 lo, toma, puto La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la La, la Pégale, que es Choro Perfecto Oh, mierda Péguenle, que son Choros Al Crips, primero, tiene más daño Ah, me mataron Ah, Dios mío Un par de guardas más ¿Por qué se mueve tan rápido? ¡Huye! ¡Ya voy, amigo! ¡No te preocupes! ¡Bien! Llegué justo a tiempo Soy... Porque soy bueno en todo lo que hago Mentira, toma Toma Oh, no me quito ni mierda Adiós, me largo Carga, por favor Carga, te lo suplico ¡Carga! ¡No! Carga, por favor Estúpida de mierda ¿Por qué no carga? Bien, bien, bien Basta Estamos algo de daño Eso, tengo guardiado ¡No, maldita sea! Estoy mandando antes de irme Adiós, puto ¡No, me dio! ¡Oh! ¡Oh, qué mierda! ¡Ah, me confié demasiado! Me había olvidado Que ese weón tenía el hook ¡Dale! ¡Mátenlo! ¡Eso! ¡Oh, se llegó! Murió Todavía no te puedo matar ahora Pero entre poco Sí te mataré Toma, puto Toma Toma ¡Adiós! ¡Lol! 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 Siete de fuerza A 23 de ataque Siete de fuerza A la mierda ¡Oh, falta! ¡No, no llego! No me matas No me matas No me matas No me matas No lo haces Nunca lo harás ¡Nunca lo harás! ¡Nunca lo harás! ¡Bien! ¡Bien, puto! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! Mejor me quedo aquí ¡Lol! 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 ¡Tien! ¡Dos de maná, por favor! ¡Dos de maná! ¡Lol! ¡Se me mató! ¡Adiós! ¡Me largo! ¡Uf, uf! ¡Me salvé la justa! ¡Pobre Knight, murió! Pero menos me salvó Se la agradeceré por siempre ¡Ahí estás! ¡Ja, ja! Puto, moriste Por mis manos Por el poder del amor y la amistad No le quita nada Le quita cinco, cinco ¿Qué es eso? A ese sí le quita ¡Ja, ja, ja! ¡Pégale! ¡Chácalo con cuidado! ¡Eso! ¡Toma la puta, tómala! ¡Uf, uf, uf, uf! Ya está, ya estamos Ya estamos en el mago Que la podemos matar ¡Al fin! Necesito más daño Me das daño, ¿verdad? ¡40 de daño, perfecto! ¡Es bellísimo! ¡40 de daño ahora! Casi más de... El voz casi va a tener Casi 50% más de daño ¡Bien, bien, 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 bien! Oh, por Dios Todos somos invisibles Adiós, mierda Me voy a poner un vasillo por acá ¡Oh, los lippijines! ¡Ay, lal! ¡Ay, lal! ¡Lal! Vamos, te pego por acá Salvajemente ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah, pero no para tanto! ¡Oh, Dios mío! Toma, puto Toma ¡Y me largo! ¡Adiós! Fueron entretenidos por mi ¡Muchas gracias por recubinar a mi servicio! De entretenimiento ¡Estúpido! ¡Ahí está! 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 ¡Pero qué choro! ¡Mátenlo! ¡Matenlo! ¡Dal! Dale, dale Dale, dale Dale Vamos, si se puede Me largo No viene nadie por aquí Todos quieren fanear No te voy a tocar Te quito un crit Para que la fe sea buena Ah, sí Bastante daño, en serio Dale Se murió Por puto moriste Me largo Cuidado, miguis Oh, Dios mío Vamos, bot Uf Ya tiene a la mis Me largo Me largue Me largue 122 polinito Perfecto Necesito oro, en serio No está poco Oh, qué Yo te voy a mordida Ah, mierda Si te vayas jugando Con el verdadero Dragon King 300 vida sería muy útil Pero, ¿no? No, no ¿Real? canarde Oh, me salve la justa Me salve la justa Hay Hay la mano Tiene Liken ¡No, maldita sea! ¡Ah, me trabé! ¡Mátalo! ¡Ah, vete, vete, vete! ¡Lo hubiese pegado y lo hubiese mordido al final! ¡Lol! ¿Qué haces, amiguitos? ¿Por qué estás ahí? ¡Ah, sabía que ibas a acabar de ANCE! ¡Ahí está! ¡Ahora sí es jodido con el puto avariance! ¿Pero qué haces, amiguitos? ¿Por qué estás acá? Bueno, ya se pusieron sus monitos allá ¡Vamos! ¡Me largó! ¡Ah, ya nos hicieron! ¡Megacrips! ¿Estaba esperando para tener a ese satánico, en serio? ¿En vez de venir a llegar? ¡Ay, mío! Por tonterías, se crean una buena partida, en serio Y esto, esto y esto Y esto, no me desnivele ¡Ah, falta poco por el 25! Como que carajos, en serio ¡Lol! ¡Me mata muy rápido! ¡Bueno, GG! ¡Gigi! ¡Se murió el mayina! ¡Un lapo! ¡Gigi! ¡Buena partida! ¡Ah! ¡Me divertí bastante! ¡Gigi! ¡Ja, ja! ¡Antimague mata! ¡Pure el Antimague! ¡No, la elegí bien! ¡Pues, la elegí bien! ¡Ya está! Sí, el Antimague no... No supo combinar bien sus skills Bueno, cualquier sugerencia... Cualquier sugerencia Cualquier sugerencia o cambio que tengan para el canal Pueden dejarlo en los comentarios del video Y nos vemos mañana con más Mucho más Hasta mañana Adiós ¡Chao, doctor! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Vamos!